Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien desde sus casas, desde los lugares donde se encuentren. Nos encontramos en HogarTV y hoy esperamos mostrarles algunas técnicas importantes y que son necesarias, a veces son muy bonitas y no sabemos muchas formas de hacerlas, estas son técnicas de craquelado. Vamos a ver primero la lista de materiales para lo que vamos a utilizar. Bueno, recuerden que mi nombre es Ligia Granados, soy del Rincón de la Deco. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram con este nombre, para lo que pueda servirles, lo que les pueda ofrecer. Esta es la tabla que vamos a utilizar hoy para trabajar técnicas de craquelado, que es en MDF. Como siempre, como cualquier proyecto, lo primero que tenemos que hacer es sellarla. Podemos hacerlo con pincel o con rodillo y después de que una vez que esté seca, lo vamos a lijar en nuestro proyecto. Yo aquí ya traigo algo adelantado, lo traigo de esta manera. ¿Por qué? Porque quiero en los cuadros manejar diferentes formas que podemos tener para craquelar. Entonces, lo traigo dividido precisamente por eso, ya habiendo colocado unos colores de fondo. Ustedes saben que el craquelado son como grietas que se hacen y necesitamos un color de fondo, otro encima para que nos contraste y que esas grietas se puedan visualizar. Entonces, vamos a empezar. En esta parte, tengo una técnica craquelado que se hace colocándolo con pincel y dejándolo secar totalmente. Para que pueda la técnica. Entonces, hay una parte que yo ya la tengo, está seco, pero entonces voy a mostrarles la otra parte, cómo se coloca. Entonces, saben que este producto es bien espeso, lo colocamos como si estuviéramos pintando con un pincel. Y también se hace directamente sobre el tono de la madera. No estamos aplicando ningún color de base. Entonces, esta es una de las técnicas. Esta se demora en secarse, entonces, por eso traje una parte ya adelantada, pero para que ustedes vieran cómo se colocaba. Entonces, esta es la primera, la dejamos secar. Entonces, vamos a aplicar otras. En este recuadro, nosotros podemos aplicar el craquelador con diferentes elementos. Podemos aplicar con pincel chino, podemos aplicar con esponja o con el mismo pincel. Entonces, lo vamos a hacer de diferentes maneras. Para que ustedes sepan que lo pueden hacer de estas formas. También, dependiendo como uno lo aplique, como aplique la pintura, nos va a generar diferentes tipos de craquelado. El tiempo que le hemos desecado al craquelador, también eso va a generar unas grietas más grandes o más pequeñas. Entonces, este primero lo vamos a aplicar con pincel chino. Entonces, cogemos, lo vamos colocando. Si yo coloco abundante, pues me va a generar unas grietas más grandes. Entonces, si coloco muy poquito, pues esas grietas van a ser más pequeñas. Pero también tiene que ver con el tiempo de secado. El clima también ayuda. Si estamos viviendo unos días muy fríos, muy lluviosos, el craquelador se va a demorar mucho en abrir. O de pronto no craquela. Los días calurosos, con buen sol, pues va a ser más rápido. Entonces, todo eso afecta para, en cuanto a la pintura, para todo. El clima en que nos encontremos. Entonces, este aplicado de esta manera. Entonces, listo este. Ahora el siguiente, lo vamos a aplicar con una esponja. Este sí lo voy a colocar aquí, porque si no, no lo puedo coger. Entonces, aquí en la paleta, yo lo coloco con la esponja. La superficie debe quedar totalmente cubierta, porque donde yo no coloque craquelador, pues no va a generar el efecto que necesitamos. Si se nos hacen como burbujas al aplicar el craquelador, se las reventamos con el mismo elemento, porque se forman como unos cráteres. Entonces, listo esta superficie. Entonces, la siguiente, la vamos a aplicar con pincel. Entonces, con el pincel, como hicimos la primera, vamos a aplicar en esta. Yo puedo dejar solo un rato secar el craquelador o puedo dejarlo secar totalmente. Ya una vez que ustedes, ojalá, hagan sus experimentos en casa y vean las texturas que les quedan, pues así mismo ustedes para los siguientes proyectos dirán, lo voy a dejar secar poquito, lo voy a dejar secar mucho, porque todo eso genera diferentes técnicas. Esta es una técnica que la estoy aplicando en forma vertical. Cuando vayamos a aplicar la pintura, esta la vamos a hacer en forma horizontal y vamos a ver que nos queda diferente. A este, la voy a aplicar también con pincel. De la misma forma, pero entonces ya cuando apliquemos la pintura, va a hacer de otra manera. Y podemos ver que al craquelar podemos generar muchos diseños. Esta técnica de craquelado nos sirve para bases, por ejemplo, para una bandeja. Sobre la bandeja voy a aplicar servilleta. Entonces, debo manejar tonos de pintura claros, porque ustedes saben que la servilleta es un papel muy delgado y él asume los tonos del fondo. Entonces, en ese sentido, maneja unos tonos claros. Puede uno manejar más de un color. Eso me va a dar diferentes estilos. Lo puede uno manejar como, un ejemplo, una caja. Los laterales yo los quiero craquelados. Entonces, ahí sí puedo manejar los colores al gusto, dependiendo el diseño que esté manejando. Porque como no le voy a colocar nada encima, pues no me van a afectar los colores. Este con pincel. Vamos a manejar nuevamente otro con el pincel chino. Porque luego, con la pintura, es que vamos a generar las diferentes técnicas. Entonces, este en la misma forma. Siempre lo ideal es que se manejen dos colores de contraste, para que cuando abra la grieta se puedan visualizar. Porque si manejamos el mismo color, pues no se va a ver igual. También de acuerdo a lo que vayamos a hacer, es que se usan las diferentes técnicas. O sea, ahorita cuando coloquemos la pintura, es donde podemos ver que nos pueden servir para diferentes tipos de proyectos. Y que no siempre tenemos que hacer un mismo diseño de craquelada. Los vamos a dejar en este. Vamos a darle un momento de más secado. No lo voy a dejar secar completamente. Si no, un ratico nomás. Y ya enseguida empezamos a aplicar pintura. Y vamos mirando como nos queda. Ya enseguida. Que seque un poco ya volvemos. Bueno, aquí le dimos un rato para que se secara un poco. No lo voy a dejar secar del todo. Esperando que nos abra con unas grietas un poco más grandes. Bueno, este primero que es sobre el tono de la madera, vamos a trabajarlo con un envejecedor. Estos son envejecedores al agua. Son muy prácticos para manejarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es pintar sobre el mismo, como si estuviéramos pintando la madera. Este es el que yo tengo seco. Bueno, algo que quería que tengan en cuenta. Cuando uno trabaja esta técnica de craquelado, no conviene aplicar secador del que tenemos de cabello. Porque es el viento que nos corre el craquelador. Entonces, nos puede dañar la técnica que tenemos. Hay que dejarlo secar al ambiente o si tenemos pistola de calor, con esa sí se puede. Este lo voy a aplicar hasta aquí porque es el que está seco. Si recuerdan, el otro fue el que aplicamos para mostrarles. Entonces, lo vamos a dejar ahí aplicado y vamos a esperar. Yo aquí ya le estoy viendo que está abriendo, pero entonces esperemos que abra más para poderles mostrar. Él me va a generar unos tonos de la madera y del tono que yo le apliqué. Entonces, al final miramos que nos vaya abriendo. Este, voy, en este lo aplicamos con el pincel chino. Igualmente con el pincel, con ese pincel vamos a aplicar la pintura. Vamos a darle un tono claro, un base. Cuando yo coloco la pintura puedo manejar solo un color o puedo manejar varios. En este caso voy a manejar uno solo. Yo coloco la pintura. No voy a arrastrar ni a mover lo otro, no. Solo la coloco. Y lo que no debo hacer cuando craquelo es repasar. O sea, yo ahí coloqué la pintura, me fijo que me quede completo el fondo, que cubra completamente. Pero si yo voy por acá, no me puedo devolver porque le quito el efecto al craquelador. Si yo coloco abundante pintura, mis grietas me van a abrir mucho más. Si coloco muy poquita, pues esas grietas van a ser pequeñas. Recuerde que pueden visitarnos en Facebook, el Rincón de la Deco, Rincón y Deco con K. En Instagram igualmente. En nuestro almacén encuentran todo este tipo de elementos, de accesorios. Dictamos cada talleres de diferentes técnicas. Son cursos personalizados. También por este medio cuando organizamos seminarios, también se les están avisando qué seminarios tenemos para que nos visiten. Esperamos que encuentren muchas alternativas, muchos proyectos que sean de su agrado. Hay para muchas ocasiones, para diferentes necesidades. Entonces, aquí estoy ya terminando. Como ven, no me devolví porque no conviene. Por este lado ya como que empieza a abrirse. Entonces, ahí hay que dejarlo y dejar que abra. Entonces, ahora el siguiente lo vamos a aplicar con esponja. Y voy a aplicar dos tonos. Voy a aplicarle gris y blanco. Sobre ese negro. No sé si alcanzan a ver que este ya me está generando una grieta. No lo puedo voltear mucho. Pero ya me está craquelando. Cuando se seque completamente, me va a generar un tono como de madera. Que tiene el tono propio de la madera más el envejecedor. Bueno, entonces, este. Con la esponja. Vamos a coger gris. Desigualmente lo vamos colocando. Gris y algo de blanco. Para que al abrirse no olviden dos. Ustedes pueden combinar cuantos colores deseen, necesiten. Tener en cuenta si esa técnica va a ser como, o sea, solamente el craquelado. O si la van a utilizar de base para colocar una servilleta. Porque dependiendo de eso, también son los colores que se manejan. Manejar dos tonos nos da un contraste muy bonito. Este tipo de técnicas las podemos manejar en proyectos de arte country. En envejecidos, para pintas. Entonces, de acuerdo a lo que vayamos a trabajar, también es el manejo de los colores. Y es colocando la pintura sobre el producto, no arrastrándola. Aquí vemos que ya está empezando a craquelar. Usted tiene su tiempo secado, siempre para que se seque totalmente. Se demoran varias horas y como les decía, el clima influye mucho. Eso hay que tenerlo en cuenta porque para todas las técnicas y secados, el clima afecta. Bueno, aquí tenemos ya esta parte. Aquí ya empezó a craquelar, entonces esperaremos. En este, si recuerdan, les dije que había aplicado el craquelador en forma vertical. Ahora vamos a aplicar la pintura en forma horizontal, pero con el pincel. A este le vamos a colocar un color negro. Un rojo con un negro contrasta muy bonito. Entonces, también colocándola, no arrastrándola. Este rojo con negro es muy bonito. Podemos manejarlo también al contrario, que de base tengamos negro y encima manejemos el rojo. Y podemos meter, colocar toques con blanco. Puede ser. Nosotros ya vemos que están abriendo. Listo. Lo dejamos secar. Si alcanzan a ver, vemos que ya están abriendo nuestras técnicas. Y a la final veremos cómo nos queda cada una. Que son diferentes opciones que podemos manejar. Bueno, en este, vamos a manejarlo también con pincel. Este, el craquelador, lo aplicamos en forma también vertical. Entonces, la pintura la vamos a colocar en la misma forma. Este le vamos a colocar un tono beige sobre el morado. Así lo aplicamos. Así mismo vamos a colocar la pintura. Según la técnica que manejen, así mismo pueden ser los colores que utilicen. Sobre la parte craquelada, yo puedo adicionar servilletas, láminas y puedo pintar. Pero entonces hay que tener en cuenta que no vayan a quedar muy recargados lo que hagamos. Sino que contrasten y que ni tape el craquelado, ni que se vaya a ver como demasiada cosa. Por eso es importante saber escoger los colores. Y donde los vamos a aplicar. Entonces, ese nos queda de esta manera. Este lo vamos a manejar con blanco. El siguiente. Lo vamos a hacer con el pincel, pero lo vamos a hacer como en forma de cuadros. Sobre este café, un blanco nos queda muy bonito. Entonces, yo este voy a poner cuadros. Coloco así. Así. Este lo coloqué así. Entonces, este lo coloqué de esta manera. Cambio. Como ven, no es algo complejo. También tenemos el, hay craquelador de dos pasos, que se utiliza para terminados. La forma de aplicarlo es diferente. Con ese les dejo la inquietud. Pero es también una técnica que es muy elegante. Ya vemos que nuestros demás recuadros están abriendo. Estamos en un lugar que no es frío. Entonces, eso ayuda. Bueno, estos dos recuadros no les voy a hacer nada porque quiero dejarles la inquietud. Quiero que de pronto eso les genere, bueno, otros experimentos. A ver cómo nos queda. Hasta este momento que no se ha secado completamente, podemos ir viendo diferentes texturas al craquelar. Este ya nos está generando el claro oscuro de la madera. Este, por la forma como lo aplicamos, se ve más parejo. Al igual que este. Si pueden ver, el uno con pincel, el otro con la esponja. Este nos está abriendo de una forma más como horizontal, a lo largo y en cuadritos. Entonces, una vez que esté totalmente seco, pues uno puede ver mucho más cómo pueden quedar. Lo importante es que ustedes tengan la inquietud como decir, bueno, voy a experimentar a ver, hacerlo de otra manera. A ver cómo me queda. Y dándole los diferentes tiempos de secado al craquelador. Y podremos ver que nos genera diferentes formas de craquelar. Es una técnica muy bonita. Se mantiene, nos sirve mucho para bases, para terminados, para las diferentes tendencias que van saliendo cada día. Es para utilizarla. Esperamos que les haya agradado. Recuerden que nos pueden contactar a través del canal, en Facebook, en Instagram, El Rincón de la Deco. Mi número de celular es 300-885-3272. Mi nombre es Ligia Granados. Estamos para atenderles sus inquietudes, para lo que requieran, para que hagan sus talleres, para que aprendan otras técnicas, para que experimenten con el arte, que es hermoso, y el arte en madera. Siempre habrá algo más que aprender y algo nuevo que van sacando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!